Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Palabra del Señor Esta lectura es preciosa Porque Jesús se está despidiendo Después de haber estado muchos años en la tierra Y los últimos tres junto a sus discípulos Se está despidiendo de ellos Y les advierte Les advierte de seguir viviendo en paz En el tiempo en que estaba Jesús Era como común decir La paz de Dios esté contigo Y el Señor les dice a su discípulo Les dejo la paz Les doy mi paz Ahora, Él sabía que para nosotros Es fácil humanamente perder la paz Nosotros somos propensos a No a vivir en guerra Pero no somos naturalmente pacíficos Y Dios quiere que nosotros vivamos en paz Que así como Él nos pide que Lo conozcamos al Padre que lo ama Y que amemos a Dios Y que nos sintamos amados por Dios También quiere que vivamos Una de las consecuencias del amor Que es justamente la paz Ahora, es difícil Vivir en paz Pero no es difícil Si Dios está con nosotros Y especialmente en nuestro corazón Es fácil perder la paz Es difícil recuperarla Y recuperarla sin Dios Si estamos conscientes del valor de la fe en Dios Por lo único que me debiera preocupar Es todo lo que me afecte a mi vida O sea, lo que afecte el ir El gozar de la vida eterna O sea, eso me tendría que preocupar Entonces, por lo tanto Nada más me tendría que robar la paz Todo lo demás está de más No tendríamos que perder la paz nunca Solamente, quizás, guardar Preocupación Cuando estemos conscientes De que vamos a perder el cielo Por cometer algún pecado Y entonces, Jesús nos alienta Y nos dice No se inquieten No teman Me voy y volveré con ustedes Dice Más adelante en la misma lectura Dice Ya no hablaré mucho con ustedes Porque está por llegar El príncipe de este mundo Él se refiere que está Por llegar El príncipe de este mundo El demonio El demonio es el que roba La paz de nuestro corazón Entonces No tenemos que inquietarnos Tenemos que vivir En Dios Y para vivir en Dios Tenemos que Vivir Una vida Llena de oración Y donar a Dios Siempre encomendándonos a Él Si tenemos presente Siempre la palabra de Dios Si siempre tenemos presente La oración Si en nuestra casa Tenemos la imagen De la Virgen De San José O la cruz Que nos ayude A recordarnos Que somos de Dios Eso Eso Mantiene nuestro corazón En paz Y si nosotros Tenemos En nuestro corazón Paz Podemos también Irrabiar paz A los demás Y parece Que es fácil Dios nos ayude A vivir En paz Muchas bendiciones Para este día Y siempre Gracias